Impresionante, hermano. Está muy bien. Está acabando la ruta. Ahora, antes no tenía frenado adelante y ahora no tenía frenado atrás. Vamos de acuerdo. Aquí está bien. ¡Ah, visto a las piernas! ¡Está la espécie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, ya empezamos con la banda! ¡La mierda, eh! Incluimos con un astolaje impresionante. ¡Gracias! No se ve un carajo. Y hasta se agradece que no se vea. ¡Gracias! Y si se cae, te voy a hacer... ...por al lado de adentro. A ver. ¡Uh! Venga. ¡PORCÓN! ¡CÓN! ¡Uff! No le puedo dar un metro mirándose una cosa ya Ay las piedras que brillan No le puedo dar un metro mirándose No le puedo dar un metro mirándose No le puedo dar un metro mirándose Eso se bajaba ¿Qué haces colega? No le puedo dar un metro mirándose 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 Qué va, qué va Yo no Yo hago más Yo tengo más Ostras Ostras, Pedrín vaya bien ahí y 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